Hola Santiago Turismo, soy Mili y me gustaría saber de dónde proviene la devoción por la Virgen del Carmen, que es patrona de Chile. Saludos y gracias. Desde los albores de Chile, la devoción por la Virgen del Carmen estuvo presente gracias a los mercedarios y agustinos, órdenes religiosas llegadas en la colonia. Y luego, con el arribo de las monjas carmelistas descalzas, se introduce la tradición del escapulario del Carmen como prenda de salvación. Posteriormente, el 5 de enero de 1817, con la emancipación de la corona española en el horizonte, los generales José de San Martín y Bernardo O'Higgins, reunidos en la ciudad de Mendoza, juraron fidelidad a la Virgen del Carmen como patrona, junto a todos los oficiales y tropas del ejército. Juramento que se llevó a cabo el 14 de marzo de 1818. Esto se concretó tras el triunfo de la Batalla de Maipú el 5 de abril del mismo año. Por eso, en ese mismo lugar, O'Higgins, con sus propias manos, puso la primera piedra del que sería el Templo Votivo de Maipú, actualmente Santuario Nacional y Basílica del Carmen. En 1971, los obispos del país acordaron realizar una procesión el último domingo de septiembre con la finalidad de adherir a las celebraciones del Mes de la Patria, declarando esa fecha como el Día de Oración por Chile, una efeméride que continúa celebrándose en la actualidad. La imagen del Carmen de la Catedral Metropolitana sale en procesión por las calles del centro de Santiago, de manera masiva, alegre y colorida. Más de 50.000 personas recorren las calles del corazón de la ciudad. Al compás de bandas, ellos homenajean a la Reina de Chile y finalizan en la explanada de la Plaza de Armas, frente a la Catedral, donde el Cardenal preside la Eucaristía. Siendo ésta una celebración religiosa, es una tradición arraigada en nuestra historia y celebración de nuestras fiestas patrias. Y la historia de esta bella tradición llega a su fin. Nos estamos despidiendo, pero no nos vamos, porque con nuestras cápsulas, el Mes de la Patria, seguiremos engalanando. Y aunque no podamos juntarnos, les pedimos que nos sigamos cuidando.